Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Sonido del Pato desde Larracona.com Esperando que pasen un feliz año nuevo y una bonita Navidad en compañía de todos ustedes queridos Esperamos que todo mejore para este año que viene, que todo sea mejor Y Dios me los bendiga y mucha salud para todos ustedes